¿Qué es la acción de voluntariado? Definitivamente las acciones de voluntariado mejoran las relaciones con stakeholders de todo tipo. Consumidores, autoridades, sectores que a veces no están tan involucrados en el funcionamiento del negocio y todo esto es porque nos unimos en una causa. Cuando todos tenemos una misma meta es muy fácil llegar al diálogo, llegar a la comunicación y obviamente llegar a acuerdos que nos produzcan todo este impacto positivo que sabemos que podemos lograr a través del voluntariado. La respuesta de los colaboradores del programa de voluntariado es algo increíble. Te puedo decir que hemos tenido voluntariados. Por ejemplo, el programa de reforestación del 2019, antes de la pandemia, fue dirigido para aproximadamente 350 colaboradores. Te juro que se agotaron las entradas, los lugares en 15 minutos. En 15 minutos teníamos inscritos más de 400 empleados con sus familiares. Entonces, te puedo decir que el compromiso de nuestros colaboradores es muy grande. Tenemos un modelo de voluntariado en cuatro formas de participación a través de la siembra de semillas en la comunidad. Es la manera metafórica en la cual nosotros nombramos estos niveles de participación. Sembramos generosidad, sembramos buenas acciones, sembramos conocimientos y emprendedurismo. A través de estos niveles de participación, las diferentes actividades se van clasificando y el voluntario tiene oportunidad de acercarse a la comunidad para brindar su tiempo, su talento, su esfuerzo y su liderazgo. En Disney hay una gran tradición de voluntariado corporativo. Hace muchos años que trabajamos el programa de voluntariado. Y hemos pasado del voluntariado tradicional al voluntariado profesional. Eso implica que nuestros empleados participan con su expertiz y un trabajo más intelectual, aportando a las comunidades y a las organizaciones sociales toda la experiencia y la formación que tienen, ya sea de su educación o de su experiencia en Disney. Mira, existen distintos programas como para distintos niveles y distintos tipos de capacidades y gustos de la organización. Como sabes, somos una empresa que tiene muchas tiendas a nivel nacional y también tiene centros de distribución. Y oficinas, donde tenemos gente de muchas, muy distintas capacidades. Entonces tenemos programas de apoyo local, que incluyen escuelas, limpiezas de parques, jardines, reforestaciones, eso es a nivel local. Tenemos algunas jornadas que tienen que ver un poquito más con temas de medio ambiente. Limpiar un río, un lago, ir a las playas, ese tipo de cosas y obviamente también cruza con la parte de reforestaciones. Y tenemos voluntariados mucho más ejecutivos. En esos voluntariados lo que hacemos es conectar, digamos, a gente de la comunidad que requiere algún tipo de asesoría. Te voy a dar algún ejemplo. Tenemos el programa de desarrollo de productores o de pequeñas empresas. En esos programas buscamos voluntarios que quieran compartir el cómo puedes tú mejorar tu propia empresa y entender cómo venderle a las grandes empresas. Gracias. Gracias.